¿Cómo está mi gente? Cocinando con Carlos. Espero que se encuentren todos bien. El día de hoy vamos a preparar un delicioso plato muy tradicional aquí en Bogotá y en Colombia que se llama la sopa de menuencias. Para esto necesitamos los siguientes ingredientes. Papa común, papa criolla, alberja, puede ser verde seca pero se deja el día anterior en agua o verde es granada, cilantro, ajos, zanahoria. Tenemos nuestra menuencia, se compra por libras o viene por partes, en este caso pues vienen las patas, la piedra, el hígado y los pescuesos. Ya pues quitamos la cabeza. Primer paso vamos a limpiar nuestras patas bien, quitando las uñas, y la parte que no tenga de cuero y vamos a limpiar bien nuestras piedras para poder cocinar. Recuerden que el hígado se puede preparar con el resto de ingredientes, lo que es el pescueso, la piedra y las patas, las vamos a poner a quitar por un laxo de 15 a 20 minutos para que entonces queden más blanditas y ahí sí incorporarlas a nuestra sopa. Primer paso, limpiar las menuencias muy bien. Bueno, como les dije, el primer paso era limpiar muy bien nuestra menuencia, entonces le cortamos las uñas a las patas, las porcionamos pequeño, igual el cuello, le quitamos el cuero y lo porcionamos nuestras piedras y vamos a poder apitar esto durante un laxo de 20 minutos para después incorporárselo a nuestra sopa. Por otra parte, vamos a colocar aquí, a hervir a nuestras alberjas y vamos a colocar los siguientes ingredientes. Alberjas, zanahoria, picadita en cuadritos, vamos a colocar también nuestra papa normal, en este caso es papa única, la porcionamos en cuadritos, luego nuestra papa criolla, aproximadamente una libra, luego le vamos a colocar nuestro hígado, que ese sí es blandito y lo podemos dejar acá para que se nos cocine con nuestra sopa y vamos a colocar los siguientes ingredientes. Cebolla, en este caso voy a colocar cebolla larga, dos cucharadas, media cucharada de tomatico rallado, tres cuartos de cuchara de sal y vamos a colocar dos ajos picaditos finamente para que le dé buen sabor y los siguientes ingredientes como color, orégano, hierbas finas, a ver si se le puede echar artica para que quede con buen sabor y buen aroma, comino y que no nos falte nuestra pimientica. Entonces le echamos buena pimientica también, que nos quede bien sabrosa nuestra sopa de meluenses que estamos realizando el día de hoy. Revolvemos para que se nos incorporen todos los ingredientes y dejamos que empiece a hervir y a ablandar nuestros productos. La estamos revisando para continuar con el proceso. Bueno, como ustedes pueden ver, ya nuestra menú se ablandó, entonces las colocamos en nuestra sopita para que le coja sabor las presas y así la dejamos hervir durante un laxo de 10 a 15 minuticos para que nos termine de espesar y a ablandar nuestra papa criolla que le va a dar el espesor a la sopa. La dejamos que herva ese tiempo y luego emplatamos. Bueno, como ustedes pueden ver, hemos terminado nuestra sopita de meluenses el día de hoy. La vamos a acompañar con arrocito blanco, aguacate y le vamos a colocar cilantro para que le termine de dar más sabor y fragancia, para que quede bien delicioso. Este sería el plato del día de hoy. Espero que lo compartan, lo hagan en su casa, lo disfruten y no se les olvide siempre darme like, suscribirse, hacer sus comentarios, seguir aquí siempre en la cocina, leer todos los platos que hacemos en Cocinando con Carlos y hasta una próxima ocasión.